Cómo olvidar tu cuerpo junto al mío, tu forma de besar, tu voz al hablar. Quiero probar de nuevo esa boquita que me hacía pecar, no te dejo de pensar. Dime pa' vernos, quiero revivir viejos momentos, yo no te miento bebé, dime pa' vernos. Sé que fui yo quien fallé, no te valoré, pensaba que estaba a ganar y te descuidé. Daría lo que fuera por volverte a ver y tener otra noche como la de ayer. Sé que piensas que un error cometimos, cuando pa' despedirnos lo hicimos. Que no debo cruzarme en tu camino, pero pa' mí que tú eres mi destino. Dime pa' vernos, quiero revivir viejos momentos, yo no te miento bebé, dime pa' vernos. Otra noche pido, juro que te cuido. Cumpliré lo prometido, si no yo mismo me despido de ti. Otra noche pido, juro que te cuido, cumpliré lo prometido, si no yo mismo me despido de ti. Cómo olvidar tu cuerpo junto al mío, tu forma de besar, tu voz al hablar. Quiero probar, quiero probar, de nuevo esa boquita que me hacía pecar, no te dejo de pensar. Dime pa' vernos, quiero revivir viejos momentos, yo no te miento bebé. Dime pa' vernos, yo no te miento bebé. Dime pa' vernos, yo no te miento bebé. Y yo soy X, tú bailes entrete y me mames. Gay Music, dímelo Mario, dímelo Gerard. Chau, 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 Chau. Tec de ahí, j Gracias por ver el video.